Hola, ¿cómo están? Les traje a compartir mi compra que estuve realizando el día domingo. No la había posteado porque como trabajo pues se me complicó un poquillo ahí. Pero miren, compré estas dos pastas, estos dos cepillitos de colgato, ¿verdad? Y miren, aquí están mis recibos, se los voy a mostrar, miren. Miren, aquí están todos los cuponcitos que estuve dando. Miren, di 8 extra bags que tenía en la aplicación. También un total de 0, pero me regresaron 9 dólares. 5 por los dos cepillos y 4 por las dos colgates, ¿ok? Me quedó con una ganancia de un dólar y algo, ¿ok? Estuvo excelente, miren los cuponcitos. Miren, los cuponcitos estaba, tenía yo 2 en 8 en colgate. Tenía un dólar que me salió la semana pasada de la máquina roja que yo todavía no usaba, que lo dejé. Miren, estuvo excelente esta compra. Me gustó, me encantó. Espero que ustedes también tengan, pues, buena suerte en sus compras y que les vaya bien y que, pues, tengamos productos gratis, ¿verdad? Porque esta semana varios productos están quedando gratis gracias a Sirias, ¿verdad?